Con el trabajo conjunto de las direcciones de Servicios Generales y Servicio Técnico y la agente arquitecta Adriana Sánchez, se realizaron las siguientes reformas edilicias. Edificio Palacio Municipal. Se remodeló completamente el baño del recinto del Consejo Deliberante y oficinas de concejales. Edificio Andrés Pasos y Corrientes. Se rediseñaron espacios en la planta baja del edificio, construyéndose una portería, remodelándose la cocina y los cinco baños, proveyendo a uno de ellos accesibilidad para el uso del personal, concejales y el salón Mariano Moreno. Se incorporaron perfiles estructurados con bases de hormigón para reforzar el edificio. Se realizaron estudios preliminares sobre el estado del mural de Amanda Mayor, que se encuentra en la Plaza de la Confederación Argentina y los murales del salón Mariano Moreno. Con el consenso de la Comisión de Defensa de Patrimonio Urbano, se proyectaron obras para la recuperación y puesta en valor del salón Mariano Moreno, iniciándose ya la obra de restauración del mural interior a cargo del artista Raúl González. Se acondicionaron las oficinas de los concejales en el Palacio Municipal y en el edificio del Consejo Deliberante. Se encuentra en construcción el espacio físico refrigerado para la instalación del nuevo data center adquirido para el Consejo. Política de recursos humanos. Durante todo el año se trabajó fuertemente en el conocimiento integral de todo el personal del HCD, llevándose adelante un estudio pormenorizado de designaciones de agentes, remuneración y su lugar de trabajo dentro de la estructura total del Consejo Deliberante de Paraná. La tarea fue dirigida por el contador Sebastián Orlando Bertossi y dos empleados del HCD, quienes por primera vez generaron una representación gráfica de toda la organización legislativa local, individualizando a las personas que dirigen las 24 direcciones que tiene el HCD, como el personal que integra cada una de las mismas con su situación de revista. También se dispuso a realizar un censo interno del personal del HCD, el que estuvo a cargo de la Dirección de Desarrollo Institucional, en colaboración con la Dirección de Notificaciones y Relevamiento de Datos, lo que permitió el conocimiento, clasificación y el análisis de datos, ayudando al desempeño de cada uno de los integrantes del HCD. Con la Dirección de Personal se trabajó fuertemente en el control de asistencias y se inicia el trabajo para la formación de legajos actualizados del personal. Se dispuso una fuerte reducción de las adscripciones, se regularizó y dio estabilidad en planta permanente a empleados que estaban hace años contratados bajo la modalidad de servicio. Se designó al señor Daniel Lendaro, director del área de comisiones, como prosecretario del Consejo Deliberante de Paraná, poniéndose a su cargo también la tarea de regularizar los concursos inconclusos y la apertura de las pendientes a fin de dar cumplimiento con la manda constitucional y revitalizar la carrera administrativa. Se realizó un relevamiento del personal en situación de próxima jubilación a los fines de proyectar la formación y entrenamiento de los eventuales reemplazos en los cargos a cuyo efecto se inició una etapa de evaluación y diagnóstico ocupacional y vocacional del personal con el fin de reconocer los talentos e incumbencias de los mismos. Se llevaron adelante reuniones con los tres gremios municipales a los fines de acordar, entre otras cuestiones, un cambio consensuado hacia el escalafón legislativo municipal de Paraná. Asimismo, con la misma partida dispuesta con el presupuesto 2016, se absorbió con fondos propios el aumento del 42% otorgado por paritaria municipal y el pago del bono de fin de año de manera equitativa para todo el personal. Agradeciendo todo el esfuerzo y trabajo realizado durante este primer año juntos, se agasajó al personal con una sencilla pero significativa cena de camaradería por el Día del Empleado Legislativo Municipal. Recursos Tecnológicos Tomamos la decisión de realizar una fuerte inversión en transferencia de tecnología a los fines de optimizar la comunicación con la ciudadanía. Se trabajó fuertemente con la Dirección de Recursos Tecnológicos y se logró como meta más destacada adquirir el primer data center del HCD. Este centro de datos nos permitirá almacenar, resguardar y gestionar toda la información, archivos y contenidos del Consejo Deliberante de Paraná. Atendiendo a las limitaciones estructurales del recinto, en términos de capacidad y accesibilidad, se decidió impulsar fuertemente la transmisión de las sesiones en vivo, a cuyo fin se comenzó el cableado de fibra óptica y se licitó la banda ancha simétrica de 30 a 30 MB. También se equipó a la Dirección de Prensa y Comunicación con cámaras y consolas mezcladoras de audio y video profesional para grabación en alta definición, lo que permitirá el registro y la transmisión en calidad Full HD. Con la convicción de facilitar el acceso a la información pública, se incorporaron innovaciones en el portal institucional del Consejo Deliberante de Paraná, www.hcdparaná.gov.ar, por ejemplo. La publicación de documentos de interés general, como lo es el pliego para la concesión del transporte urbano de pasajeros, o todo lo atinente a la elección del defensor de adultos mayores, el ícono de transparencia, donde se encuentra el listado del personal del HCD, el listado de pautas publicitarias y contratos de obra, entre otros. Como otras herramientas de gobierno abierto, la Dirección de Prensa publicita, por las redes sociales, toda la información sobre los temarios de sesiones, noticias e imágenes que se van produciendo a los fines de propiciar la cercanía con el vecino y el fortalecimiento del rol institucional del poder legislativo local. Sesiones Se decidió aportar previsibilidad a las fechas y horarios de las sesiones ordinarias por medio de convocatorias para los días jueves a las 9.30 horas, cada 15 días. Por decreto del Intendente, fue prorrogado el periodo de sesiones ordinarias 2016 por 45 días a partir del 1 de diciembre, a fin de cumplimentar un temario propuesto por el Departamento Ejecutivo Municipal para cerrar este primer año de gestión. El Honorable Consejo Deliberante de Paraná aprobó y entregó 77 normas tendientes a reconocer a personalidades e instituciones de la capital entrerriana por la labor realizada en beneficio de la comunidad. La mayoría de dichas declaraciones de interés fueron entregadas en una sencilla ceremonia que se realiza en el recinto previo a cada sesión. Esta nueva dinámica permite promocionar las actividades y agasajar a las personas conforme a la relevancia que ostentan para la comunidad paranaense por decisión de este Consejo Deliberante. Atendiendo a la necesaria diferenciación que requería el abordaje legislativo de ciertos temas, por decisión de la Presidencia, se convocó a sesión especial para el tratamiento de todos los proyectos presentados sobre transporte urbano de pasajeros y a los fines de seleccionar al Defensor de Adultos Mayores de Paraná. La sesión especial de transporte demandó cuatro extensas sesiones durante las cuales el cuerpo legislativo, en pleno, se constituyó en comisión y de cara al vecino. En sesiones transmitidas en vivo, se polemizó y discutió cada uno de los 115 artículos que conforman la ordenanza sancionada el 12 de septiembre de 2016 y que estableció el nuevo marco normativo para la concesión del transporte urbano de pasajeros en colectivos, cuyo texto no se actualizaba desde 1968. La sesión de transporte fue un gran desafío para toda la estructura del HCD y su personal, en especial para las direcciones de comisiones, asuntos jurídicos y legislativa, las cuales tuvieron a su cargo armar los dossiers de trabajo para los concejales, autoridades y la prensa, los que conteniendo todas las normativas, proyectos e informaciones, sirvieron de guía para coordinar la sesión y el trabajo de todos los concejales, las autoridades y la prensa. La sesión especial para la elección de Defensor de Adultos Mayores de Paraná fue convocada a los fines de permitir a los concejales y vecinos conocer a los 27 aspirantes inscriptos ante la incansable y omnipresente dirección de mesa de entradas del HCD para cubrir el cargo de Defensor de los Derechos de las Personas Mayores, quienes expusieron sus proyectos de gestión en el recinto del Consejo Deliberante de Paraná. A su vez, por la Ordenanza 9388, se instituyó la modalidad de sesiones rotativas del HCD bajo el programa El Consejo en tu Barrio. Su implementación demandó grandes esfuerzos y mayores desafíos logísticos para toda la estructura del Consejo Deliberante, los cuales se afrontaron con un gran entusiasmo y alegría por parte de todos a fin de promover la visibilización del Consejo Deliberante hacia la comunidad. Durante el segundo semestre de este primer año de gestión, se llevaron adelante dos sesiones ordinarias bajo la modalidad El Consejo en tu Barrio. La primera en la Escuela Secundaria Nº 6 Lomas del Mirador y la segunda en la Escuela Profesor Félix Miguel Garcilaso en la zona sureste de Paraná. Nuestro agradecimiento a los profesores, alumnos y vecinos por tan grato recibimiento. Representación institucional En pos de lograr la visibilización del HCD, trabajando por su fortalecimiento institucional y conocimiento por la comunidad, la Vicepresidente Municipal y Presidente del Consejo Deliberante de Paraná, doctora Josefina Etienot, y el Secretario Legislativo, doctor Rodrigo Devinar, con la colaboración y coordinación de la dirección de ceremonial. Durante este primer año de gestión, han participado en una multiplicidad de actividades, reuniones y eventos con numerosos y diversos sectores de la sociedad, como ONGs, fundaciones, escuelas, vecinales, asociaciones, vecinos, empresarios locales, fuerzas armadas y de seguridad, autoridades de otros municipios, del gobierno provincial y del nacional, como por ejemplo, la participación activa en las mesas socioeducativas para la inclusión y la igualdad, que se desarrollan en el barrio Lomas del Mirador y en el barrio El Sol. La organización de la primera reunión con viceintendentes y secretarios de consejos deliberantes de los municipios de Paraná, Campaña, se realizó en el Salón Mariano Moreno y contó con la participación de calificados disertantes que abordaron la temática de la reforma a la ley electoral y el dictado de las cartas orgánicas municipales. Actos para la nominación de espacios públicos. Desde la presidencia del Consejo Deliberante, se decidió que las ordenanzas que designan con nuevos nombres a los espacios públicos de nuestra ciudad sean entregadas en actos inaugurales de dichos espacios, contando con la participación de las personas involucradas y con los vecinos de la zona, propiciando así el sentido de pertenencia al barrio y el conocimiento de estos lugares para la población en general. Muestra estática sobre Malvinas. Se llevó adelante el 6 de julio del 2016 la conferencia a cargo del veterano de guerra Raúl Martínez, autor de las obras artísticas expuestas en el Salón Mariano Moreno, quien estuvo acompañado por el brigadier mayor paranaense Héctor Destry, jefe de la base Malvinas en el año 1982. Día del periodista. Autoridades y concejales de la legislatura de la capital entrerriana fueron los anfitriones de un emotivo acto que se llevó adelante en la tarde del martes 7 de junio, mediante el cual se distinguió a tres reconocidos periodistas de la ciudad de Paraná. Adolfo Argentino Golds, Luis María Cerroels y Alfredo Velotti, querido empleado del Consejo Deliberante. En el recinto fueron entregadas las ordenanzas sancionadas en 2016, por las cuales se declaró Ciudadanos Destacados de Paraná a los periodistas Ana María Almirón de Álvarez, a Francisco Sixto Beto Cardú y a Daniel Enns. Día del Niño en el barrio Lomas del Mirador. El Consejo Deliberante de Paraná, junto a la Mesa Socioeducativa, organizaron una celebración para festejar el Día del Niño, de la que participaron alumnos de las escuelas primarias número 194 Filiberto Reula y número 221 Santa Rafaela María, junto a la Escuela Secundaria número 6 del barrio Lomas del Mirador. Colaborando las bandas de Fuerza Aérea, Ejército y la Banda Infanto Juvenil, entre otras organizaciones. Relaciones Internacionales Se recibieron e intercambiaron experiencias con representantes gubernamentales del País Vasco, del Uruguay y de Alemania. La Presidencia del Consejo audició y participó en las Jornadas Emprender 2016, a la que asistieron más de 600 jóvenes empresarios de Paraná y fuera organizada por FEDER y CAME en el Teatro 3 de Febrero. Junto al Intendente Sergio Barisco, se participó activamente de la Jornada Sensibilización para Erradicar la Violencia de Género, actividad que fue declarada de interés por este Consejo Deliberante. Se participó de la celebración del cuadragésimo aniversario de la Comisión Vecinal Mariano Moreno, para la cual se realizaron diversas actividades de las que participó el Consejo Deliberante. Desde la Presidencia, se dictó un decreto declarando de interés dichas actividades conmemorativas, resaltando la labor que la mencionada Comisión Vecinal ha venido realizando en representación de las inquietudes materiales, culturales y sociales de los vecinos de este sector de la ciudad. Se entregaron los premios del concurso de preguntas y respuestas construcción de ciudadanía a los alumnos de la Escuela Hernandarias, quienes se consagraron ganadores en agosto de 2015. La Viceintendente de Paraná, Josefina Etienot, disertó en el primer encuentro nacional de viceintendentes y presidentes de Consejos Deliberantes llevado a cabo en Córdoba, cuya temática fue la modernización y cercanía al vecino y fuera presidido por Felipe Lavaque y Diego Santilli, vicejefes de gobierno de Córdoba y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respectivamente. Se respondieron a pedidos de donaciones de medallas y diplomas destinadas a los alumnos de las promociones que egresaron de distintos establecimientos educativos en el año 2016, en especial con el Centro de Formación Municipal de Paraná, a quienes con mucha alegría acompañamos en su acto. Asimismo, el HCD estuvo presente en distintas celebraciones populares, importantes, como el Día del Niño, el Día de la Madre y Navidad, mediante presentes sencillos, pero armados con mucho cariño por el personal del Consejo y que fueron gestionados gracias a la dedicación y el compromiso de dirigentes de diferentes asociaciones vecinales, parroquias y escuelas que voluntariamente tienden puentes entre el Estado y la comunidad. Resulta muy importante destacar que todas estas actividades y días de trabajo colaboraron a la generación de vínculos de solidaridad y lazos de compañerismo entre todos. En el ámbito del Salón Mariano Moreno, se llevaron a cabo diversas actividades a los fines de visibilizar su presencia en la cotidianeidad de los vecinos de la ciudad, como los tradicionales desayunos en el marco de los actos por la conmemoración de la Batalla de Caseros y la celebración del Bicentenario de la Independencia. Actividades de distintas secretarías del Ejecutivo Municipal que solicitaron su préstamo a fin de facilitar la accesibilidad de los vecinos, tal es el caso de la audiencia pública por el pliego para la concesión del servicio de transporte urbano de pasajeros en colectivos. Fue también el escenario del Seminario Taller para Escuelas Inclusivas, haciendo posible la atención a la diversidad, donde disertó la docente argentina Silvina Corzo, hoy finalista del Global Teacher Prize de la Fundación Barkay. Dentro de las relaciones institucionales, resulta preciso destacar la colaboración y el apoyo recibido de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, su asistencia ante las inundaciones en la provincia, en los actos conmemorativos de la Revolución de Mayo y en el Bicentenario de la Independencia, en la organización de la Retreta del Desierto en el puerto de Paraná y en diversas actividades que despertaron la alegría de nuestra comunidad, como en el festejo del Día del Niño en el barrio Lomas del Mirador, en la inauguración de la Plaza Corbeta Araguerrico, entre otras. El Consejo en Números 100 ordenanzas sancionadas 136 resoluciones aprobadas 16 comunicaciones aprobadas 77 declaraciones de interés del HCD aprobadas Se solicitaron 49 pedidos de informes Se realizaron 24 sesiones ordinarias 4 sesiones en periodo de prórroga 6 sesiones extraordinarias 2 sesiones del Consejo Deliberante Estudiantil y se concedieron 10 espacios en el Instituto Voz y Opinión Ciudadana Pauta publicitaria En el año 2016 se invirtió en pauta publicitaria la suma de 687.300 pesos reduciéndose en más de 138.000 la cifra invertida el año anterior tomada a valores nominales Ajustado por inflación de acuerdo al IPC Congreso el ahorro para el HCD alcanza a casi medio millón de pesos Con el mismo presupuesto se emitieron más de 60 envíos televisivos del programa institucional para Nace Proyecta Contratos de obra Respecto a la cantidad de contratos de obra y asesorías para concejales y presidencia fueron en promedio anual aumentando constantemente desde el año 2010 a 2015 así se pasó de 134 en 2010 a 198 en 2015 En contraste en 2016 la presente gestión bajó las contrataciones a 74 la reducción de contratos supera el 62% respecto del año anterior Respecto del monto abonado en contratos de obra y asesoría durante 2016 se abonaron estipendios por 16.661.183 pesos reduciéndose lo erogado en 2015 que a valor nominal costaron 27.854.656 pesos Se produjo un ahorro de más de 11 millones de pesos respecto del año 2015 sin ajuste por inflación esto es a valores nominales Aplicando el necesario ajuste por inflación la reducción supera el 57% e implica un ahorro de casi 23 millones anuales solo en 2016 Se regularizó la planta permanente del HCD sin despedir a ningún empleado A la fecha el Consejo posee 218 trabajadores incluido el personal político significa un 9,9% menos que en 2015 La eficiencia en el gasto de personal permitió que el HCD auxiliara a la Defensoría del Pueblo en 3 millones y medio de pesos para abonar los sueldos de su personal Se detectaron incorrectas duplicaciones de funciones en recibos de sueldos y se suprimió el pago de haberes por ocupación simultánea de cargos lo cual se reflejó en un descenso de los montos de la masa salarial en un 11,2% Capitalización del Consejo Deliberante El Poder Legislativo de la capital enterriana sancionó por unanimidad un proyecto iniciativa de la Viceintendente Josefina Etienot resignando la suma de 7 millones de pesos en el marco del presupuesto 2016 del Honorable Consejo Deliberante de Paraná La medida significa un salto virtuoso de la inversión del gasto del Parlamento Municipal ya que dichos recursos previstos en la partida de gastos corrientes se orientaron a la adquisición de bienes de uso capitalizando al cuerpo legislativo paranaense Dicha suma más un ahorro del orden de los 4 millones de pesos posibilitó la compra de un inmueble para el funcionamiento de diversas dependencias y el equipamiento tecnológico de la legislatura de la capital entre real El sentido de realizar este esfuerzo para el ahorro es su impacto en beneficio del vecino sosteniendo como premisa el uso responsable y eficiente de los fondos públicos Música 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 Música